Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre los comandos para cambiar por puntos Muchos me han preguntado cómo funciona este sistema, cómo lo logramos ¿Es un sistema parecido al de Twitch? Sí y no Vale, vamos a hablar de él, pero más que nada en este vídeo lo quiero hacer súper corto porque quiero que vean más o menos cómo funcionan los comandos, cómo tienen que activarlos y pues nada, ¿vale? Y eso sería todo lo de este vídeo Así que vamos para allá para que no tardemos demasiado, vámonos Bien chicos, tenemos aquí como podemos ver los comandos que existen dentro de lo que es este La tienda o los puntos de fidelidad, ¿vale? En este caso chicos, yo quiero hablarles de ellos porque en el canal, obviamente, algunos de mis suscriptores que ya están más tiempo en el canal son más veteranos, saben cómo activar estos comandos Vale, primero que nada voy a mostrarles cómo funcionan los comandos En ese sentido, cuáles hay y cómo escribirlos, ¿vale? Primero que nada, vamos aquí a activar un documento TXT para que usted vea cómo funciona ¿Vale? En este caso vamos a tratar de ponerle una letra formato más grande para que usted pueda ver lo que voy a escribir, ¿vale? Vamos a ponerle una letra 36, 48, ponemos 72 para que se vea suficiente grande De manera rápida, ¿qué es lo que tengo que escribir? ¿Vale? Primero que nada, vamos a escribir el comando redeem, ¿ya? redeem Porque así es, ¿vale? Aquí viene de hecho el comando, podemos darle clic aquí ¿Vale? Y vamos a darle por acá, ¿vale? Aquí pone redeem, que es esto de aquí y el comando, ¿vale? Vamos a escribir esto, ¿cómo se traduce esto que está aquí en activarlo en un comando? Bueno, en un directo simplemente vamos a escribir lo que es redeem Y vamos a escribir después el comando, no vamos a escribir las corchetes en ningún momento No los escriban, simplemente pongan el comando y automáticamente lo va a cambiar Por ejemplo, aquí en la parte de atrás tenemos el comando corre perra corre Por ejemplo, que es donde ustedes escuchan un sonido que dice así ¡Corre perra, corre! ¿Ya? Bien, entonces, ese comando se activa por 50 puntos ¿Cómo ganan esos puntos? Bueno, primero que nada, ¿cómo lo van a activar? Pero antes de ir, ¿cuánto cuesta cada puntual? Simplemente le van a poner el comando, se mamó Y automáticamente le dan clic y el sistema después de unos segundos te va a cambiar los puntos En caso de que no te pueda cambiar los puntos, pues simplemente lo que va a hacer es Pues te va a decir, no tienes los suficientes puntos, ¿vale? Hay diferentes cosas para cambiar, como lo puedan ser, por ejemplo, este de aquí De corre, ¿vale? Por ejemplo, corre siempre hacia arriba el comando Ya, patas para todos, que por ejemplo, patas para todos Es básicamente patas, ¿vale? Patas, así de simple Patas A la calle Cristóbal, mandamos 300 segundos al moderador Cristóbal a la calle Simplemente vamos a poner aquí y le vamos a poner a la calle Cristóbal ¿Vale? A la calle Cristóbal y ya está, ¿vale? A la calle Cristóbal con palabras juntas Por ejemplo, aquí el de Senpai, que es una vocecita que vamos a cambiarla Cambiar la voz del sistema Donde, por ejemplo, aquí le ponemos nada más Redeem Senpai Y vamos a cambiar nuestra voz Por ejemplo, en caso mío, donde estoy hablando, yo la cambio Y se escucha una voz de un personaje En este caso, una mujer, que creo que por aquí lo tengo ¿Vale? Que se va a escuchar esto Por ejemplo, va a cambiar la voz Y se escucha de otra manera O debería escucharse en este momento Y si no se escucha, pues obviamente en el streaming sí se escucha Porque lo tengo configurado allá Bien, dicho esto, volvemos a mi voz normal ¿Vale? Voy a quitar esto de sonorización Porque no quería que se escuchara Y continúo explicando, ¿vale? De ahí tenemos, por ejemplo, el de que mi esposa juegue sin cámara Es decir, que si quieren que mi esposa juegue sin cámara Pues obviamente van a cambiar por 30.000 puntos Y van a escribir esposa sin cámara ¿Vale? Si quieren que mi esposa en su momento se vea jugando conmigo O que ella juegue alguna serie, algún videojuego o algo De un solo capítulo, obviamente Un juego cualquiera Pues simplemente le ponen aquí Cambian los 70.000 puntos Que te estoy viendo Este lanza lo que tú eres de lo que te apunta a eso Así que no vas a llegar nunca Yo me encargo de eso Ah, mentira Entonces le ponen esposa con cámara ¿Vale? Entonces se va a poner la cámara Y van a conocer mi esposa en esta jugando Por ejemplo, chismecito caliente Vamos a bajarlo por aquí de puntos A unos 5.000 1.000, 7.000 puntos ¿Vale? 1.000, 7.000 puntos Donde precisamente vamos a hablar de algo Chismecito Al cualquier cosa que haya calientito Y vamos a hablar porquería O yo que sé Lo que sea, ¿vale? Si queremos cambiar la voz de ardillita Por 30 por 10 minutos Cambiar la voz Es decir Que se escuche una voz de ardilla Mientras yo estoy hablando Bien Tenemos Por ejemplo Ya dije el de la voz de ardillita Como se activa el de la voz de ardillita Simplemente le vamos a poner Voz ardillita Y por ejemplo Voz de T-Pain Que no sabemos Básicamente juega Juego subs Vale Este se usa Este comando Lo usan ustedes mucho Para cuando Por ejemplo Quieren que los fines de semana Juguemos algún juego Se cambia por 1.200 puntos Ya Por ejemplo Ese ejercicio Que lo cambiaron el día de ayer Me pusieron a hacer ejercicio Que simplemente se cambia Cuesta 600 puntos Que lo vamos a subir A 1.200 puntos Ya Porque me hicieron No, vamos Vamos a dejarlo como estaba Vale 600 Vamos a subirlo 700 Porque Cristóbal Ya lo usó una vez Así que vamos a subir Los 700 Y va a ir subiendo Conforme Ejercicio 10 Vale Redeem Ejercicio 10 Y así Con todos los que están aquí Por ejemplo El de VTuber Que aparece con el monito de Eula Pues básicamente Es VTuber ServiTuber por 10 minutos Perdón Por 30 minutos Podemos usar un VTuber cualquiera Obviamente no va a ser Eula Ahí nada más Son imágenes Vale Beber agua Vale Que hacen Por ejemplo Que yo beba agua Si ven que estoy cansado La gente a veces Escribe el comando Beber Redeem beber Y pues obviamente Yo bebo un poquito de agua Apagar obviamente el stream 500 mil puntos Me apagan el stream Cerrar simplemente Exclamación cerrar Si queremos escuchar La cancioncita de Junjin En modo Un poquito troll Junjin mix Vale Pone exclamación Junjin mix Y obviamente sale Junjin ahí cantando Obviamente por eso La pusimos con movimiento Si usted quiere Que yo le revise una cuenta De Genshin Impact Vale Por puntos Vale 3000 puntos Que yo le revise su cuenta Voy a revisarle 8 personajes De los cuales son Pues prácticamente Dos equipos Que va a poder llevar Al abismo Vale Lo voy a revisar Completamente Si hay que configurar algo Pues lo ayudaré a configurar Solamente que obviamente Tenga los artefactos Y los requisitos Y los requisitos para mejorarlo Porque si me va a entregar Una cuenta Que está muerta Pues no la voy a poder salvar Si no tengo los recursos Para hacerlo Vale Tenemos review Pay to win Que esta cuesta 10 puntos Pero esta es solamente Para activar De que usted quiere Una review Pay to win Que es una review Pay to win Que obviamente Voy a revisar Así como la de puntos Pero en esta Yo me encargo De hacerle su abismo Hasta donde alcance Su cuenta Vale Obviamente Usted va a pagar Un cobro De 10 dólares Creo que Si no mal recuerdo Y posteriormente Pues bueno Pues ya usted Podrá Tener su cuenta Y eso lo hago Momentáneamente En el caso De las revisiones Cuenta Lo hago conforme pueda Se va acumulando Y cuando pueda Le mando a hablar Y pues ya pasa Review de un personaje Cuesta 800 puntos Si quieren que solamente Les revise un personaje Pues solamente Les revise un personaje Porque tengan dudas Ya sea nuevo Viejo Lo que usted quiera Tenemos el de la vaquita Que ese es uno De los que les gusta Mucho a la gente La vaquita vtuber Me parece una vaquita Una chichona vaquita Por así decirlo 3.500 Esta se cambia Por vtuber Vaquita Algo similar A vtuber Que es el de acá El de acá Es poner un vtuber Cualquiera Usted me dice Cuál Y se lo pongo Siempre y cuando No sean los más calientes Que en este caso Sería el de la vaquita Video reacción Si usted quiere Que yo reaccione A un video Veamos algún video En vivo Son 900 puntos Y se cambia Por video reacción Exclamación Redeem Video reacción Es algo más o menos Como lo de Twitch Lo que pasa Es que aquí Hay que activar Los comandos Y obviamente Los moderadores Me tienen que avisar Que se ha activado El comando Tenemos el de Semamó Que es un sonido También Vamos a ir grabando Algunos otros Ya por ejemplo 100 puntos Si se ocurre algo Obviamente Esto lo tengo que activar No se activa De manera automática Ya intentamos lograr hacerlo Pero el sistema No nos dejó Así que pues bueno Es lo que hay Y a ver como nos va Fuera dragón cochino Que en este caso Es el moderador Lancelot Si lo quieren botar Por 300 segundos Baneado Pues simplemente Le ponen aquí Fuera dragón Y es que Redeem Fuera dragón Y lo mandamos al Gulag 300 segundos Para que no esté diciendo Y en este caso El de Lisa písame Pues básicamente Es Lisa Lisa me pisa Que básicamente Es usar al personaje Durante Creo que 10 minutos Con la voz China Japonesa No recuerdo Cuál es 10 minutos Aproximadamente Y por ahorita Son todos los comandos Que existen Ahora Si hablamos de comandos Para otras cosas Como por ejemplo Activar Algún que otro personaje Por ejemplo Tenemos Los comandos de review Que aquí está Para activarlo Por 3000 puntos Jutao Por ejemplo Saber sobre la build De Jutao Si quieres saber Sobre la build De algún personaje Vienen usualmente Con su nombre principal La build de Sara Si quieres saber La última novela Sobre el último evento Que está pasando En el juego De Genshin Impact Le ponen Exclamación evento Si quieres saber Cómo subir un personaje De nivel 1 a 35 Lo más rápido posible Pon exclamación nivel 1 De 36 a 45 Nivel 2 Y próximamente Tendremos el video De nivel 3 Que es donde ya Vamos a usar el abismo Y todo lo demás Para exclamación discord Por si usted no sabe Cómo activar un comando No entendió Un carajo En esto Y preguntar A los modadores O a las personas Que están dentro De específicamente El discord Y le pueden ayudar Puesto que ellos Ya hablan La gran mayoría De ellos Pues ya están Aquí en el juego Las tiendas Cabian cada mes Por lo cual Pueden usar El comando Tienda Con lo cual Pues bueno Pueden entrar A lo que es La tienda De Genshin Impact Vale Saber qué cosa Va a haber Un poquito Un día Por lo general Antes lo hago Y si no Pues ya yo les hablo De que va a cambiar La tienda Si cambia Si hay algo mejor Hay algo que vale la pena Etcétera Por ejemplo También tenemos La build de Shangling La build de Yae Que si bien No es la build completa De Yae Aquí viene Pues básicamente La mejor build de Yae Y la mejor combinación De Yae En un futuro Se las vamos a traer Ya la build Build solamente Donde hablemos de ella Puesto que precisamente Si la tengo el personaje Pero no pienso Subirla ahorita Vale Entonces Pero con esa guía Que aparece ahí Hay un apartado Donde usted le da click En la línea del tiempo Ella aparece Hay un apartado pequeñito Donde hablo Pues básicamente De cómo armar a Yae Y cómo debulsarse Si usted quiere saber Cómo armar a Shogun Raiden Que es la próxima Que va a salir en estos días Junto con Kokomi Pues bueno Aquí está Para armar a Shogun Raiden Si usted quiere saber O ver mi tier list Cuáles son los mejores personajes Que me gustan Hasta el día de hoy Hasta allá Pues bueno Aquí también tenemos Exclamación tier list Si usted quiere saber El último banner De armas que va a salir Hoy Va a salido O está en curso O antes de que salga Un día antes O dos de que salga ese banner Aquí también les hago Por lo general Un video Y usted pone Exclamación armas Y ya le sale El video De precisamente El banner de armas De ese momento ¿Vale? ¿Cómo ganan ustedes Puntos? ¿Vale? Hay varias formas De ganar puntos Como pueden ver Esto va ligado A las horas El personaje Que obviamente Tiene más puntos Dentro de nuestro canal En este caso Es Shongli Porque pues Shongli Se ha suscrito Varias veces Ha comentado Ha estado en el chat Participa Aparte Tenemos algunas apuestas Por puntos Eso les voy a hablar Un momento más Por ejemplo Tenemos aquí Que Shongli Tiene 37 mil puntos Ventilador Tiene 10 mil Meiji tiene 9 mil Cristóbal Que es uno De los que Molestamos De la calle Cristóbal Que lo mencioné En ese momento Tiene 6 mil ¿Cómo ganan Estos puntos? Bueno Ellos ganan Puntos Por minuto Por cada minuto Que están En cada En cada evento Es decir En cada sesión Pues ganan 5 puntos ¿Ya? Para los usuarios Que están activos Si pues ganan Un punto extra Los eventos de pago Por ejemplo Si se suscriben Son 500 puntos Que regalo Si son miembros Cada vez que se vuelvan miembro Son 1000 puntos Que les da el canal Probablemente Esto lo vamos a subir Un poquito Porque lo estoy testeando Si usted dona Por ejemplo Dona algo Son 100 puntos Como casi nadie dólar Pues no le pongo Mucha importancia Ya cuando la gente Empiece a donar Pues bueno Obviamente le voy a poner Un poquito más de puntos Porque son dinero Directamente Si usted tira un super chat Son 50 puntos Esto aplica Por ejemplo Si no mal recuerdo Creo que también afecta Cuando usted se vuelve Miembro del canal De YouTube Les dan un super chat Gratis Ese super chat Se activa como si fuera Una suscripción Con lo cual Pues bueno Les va a regalar 50 puntos Al usarlo Además es gratis Entonces prácticamente Tenían ganando Como por volverse miembro Ganarían 1050 puntos Vale Esto probablemente Lo vamos a subir Un poquito más Pero bueno Más adelante ¿Cómo saber cuántos puntos tengo? Pues ponen simplemente Exclamación points Y ya usted sabe Pues cuántos puntos tiene Vale Eso es la tienda En cuanto a puestas Aquí todos los lunes Aproximadamente En este caso Vamos a cambiarlo Los sábados Hacemos un poquito De apuestas Aquí ponemos por ejemplo En el caso de apostar Si un artefacto Sube para algún lado La que usualmente usamos Es saldrá prototipo o no Que es cuando por ejemplo Voy a enfrentar a los jefes Si sale un prototipo Ganan puntos Apuestas Yo por lo general Los sábados Ahorita Les voy a estar dando Entre 500 y 1000 puntos Dependiendo como me sienta Si me siento generoso o no Les doy 1000 puntos Para que ustedes gasten en apuestas Si no los quieren gastar en apuestas No pasa nada Pero para recibir esos 1000 puntos Tienen que estar en el streaming Si no llega en el momento En que yo repartí los puntos Pues ya los perdió Así que tienen que estar pendientes Del streaming Para ganar esos 1000 puntos Este apartado Todavía no lo hemos llegado Que es el de sorteo No lo hemos usado Y hasta ahí Ya saben que obviamente Entre más tiempo Estén en el canal Cada 5 minutos Les va a estar dando Tantos puntos Con lo cual Ustedes van a poder subir Además de los 1000 puntos Como pueden ver Aquí uno de los que más tiempo Ha estado en el canal Ha sido Yuki Felicidades Yuki Mi respeto para ti No sabía que eres el que más estaba Cristóbal que también Todo el tiempo está Uxblad que en este caso Obviamente soy yo Me se conecta el bot Bandita Clips Chongli Increíble Que el que tiene más puntos Es porque obviamente Está pagando Está en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6 De los que más horas lleva En el canal Vistas Así que chicos Espero que Les haya servido Esta pequeña guía Recuerden si se agregan Más comandos Pues bueno Iremos preguntando Iremos haciendo otros videos Y próximamente También Terminando este video En la parte de abajo De la descripción Voy a dejar Un documento De Word Donde van a estar Todos los comandos Por si usted quiere Solamente copiar Y pegar un comando Para que no ande Luego escribiendo Pues se lo voy a dejar En esa parte del video Así que chicos Este es el video Se me ha ido muy largo Espero Pues no se molesten Por esto Y si se molestan Pues ni modo Lo hago con la intención De apoyar Pues básicamente Aquellos que todo el tiempo Están preguntando ¿Y qué comandos son? ¿Y para qué sirven? ¿Y cómo los uso? ¿Y cómo los encuentro? Pues bueno Aquí les voy a poner En un documento Ahí abajo En Word Pues les voy a dejar El documento Donde iremos agregando Y actualizando Precisamente Los comandos Para que usted sepa Les voy a poner Una pequeña descripción Para que En ese En ese documento Usted Si hay alguno nuevo Pues vaya checando Conforme vayamos avanzando Y se vayan agregando Bueno chicos Yo soy Vir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima No sé Antes de decirle Muchísimas gracias Por haber visto el video Si bien no es un video Para el canal Es un video Que sirve Para cuando usted Este en línea Y si usted tiene Alguna idea De algún comando Que quisiera agregar Por ejemplo Cambiar por puntos Algo Etcétera Puede unirse al Discord En el Discord Tenemos un apartado Donde La gente Pone ideas Sobre Posibles Cambios De puntos Recuerden que esto Se puede hacer De manera Transparente Usted lo pone Yo lo reviso Con mis moderadores Y si ellos Consideran que es Bastante bueno Pues bueno Lo agregamos a la lista Y pues usted Lo podrá usar Así que chicos Yo me despido Soy Vir Vamos a la próxima No sé antes De decirle Gracias por haber visto El video Saludos a su princesa Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau Chau